Hablemos en esta ocasión de la nueva incorporación de la gente de Keep Audio a su bonde de efectos conocido con el nombre de XT-Com Básicamente nos dicen ellos que va a ser el reemplazo del que ves en la parte superior, el X-Tresor Que fue la primera versión que ellos lanzaron, recreando entonces aquel compresor clásico de la gente de Empirical Labs Una increíble herramienta que quienes han tenido la oportunidad de probarlo saben el potencial que encierra esta herramienta Ahorita nos han traído entonces esta nueva versión que como te indico cuando vayas al sitio web de Keep Audio O cuando ingresas a la plataforma Plugin Alliance y adquieras entonces este plugin Ya no te aparecerá el X-Tresor como tal sino que verás esa opción que se llama X-Com Y cuál es la excusa entonces del desarrollador o la justificación para este cambio Y dicen ellos que el lanzamiento de este X-Com, dicen ellos que se están cuidando de respetar los derechos de autor Así que es más una cuestión de licencias básicamente de uso de marcas me imagino yo En donde quizás no tuvieron la oportunidad de licenciar la marca Y ahorita les toca entonces cambiar simplemente el nombre porque si ves la estética es exactamente igual Aunque en el comunicado de prensa de la marca especifican los cambios que tiene Y dice pues que además del obvio que es la parte estética, la parte visual que vemos en su interfaz de usuario Mejoraron entonces de manera significativa el sistema general de sonido del plugin Acercándolo aún mucho más entonces a la unidad que inspiró la creación de esta herramienta De hecho si observamos y estamos haciendo este ejercicio Exactamente son los mismos controles, no hay nada que envidiarle a la versión anterior O sea si no tuviste la oportunidad de probar el X-Tresor y ya está descatalogado Ahora tendrás acceso al X-Com, realmente es igual Es gemelo, simplemente cambia como la etiqueta y un poco la interfaz que lo oscurecieron Cambiaron un poco el diseño de los knobs, un poco más modernos De hecho el control, manipulación de los mismos es un poco más suave que la anterior versión Pero la percepción de los mismos era simplemente gustos y para gusto los colores Ahora los presets siguen siendo los mismos De hecho acá cambiaron la distribución Vemos por acá por ejemplo voy a cargar este que se llama Vintage Drums Por ejemplo, esperamos que se configure, allí está Y acá si no me voy a la versión X-Tresor, voy a los de fábrica Voy a los factory presets, voy a batería Dentro de batería tenemos entonces exactamente los mismos presets En este caso acá arriba Vintage Drums Así que se conservan los mismos ajustes Y no podía traerles entonces esta información Sin hacer una pequeña comparativa, un pequeño versus entre los dos Ya que tengo la posibilidad de tenerlos Aprovecho entonces para hacer un versus con el mismo preset Escuchamos uno y otro a ver si notas alguna diferencia Quizás la haya, quizás no Lo importante es que si no la hay Por lo menos despejas la duda de que cuando adquieras el Scone Estarás obteniendo la mejor recreación del X-Tresor Disponible de la gente de Keep Audio O si aún tienes el X-Tresor, no tienes que preocuparte Porque no tengas acceso al X-Com Porque básicamente tienes exactamente lo mismo En mi caso personal tengo los dos Porque el de arriba me lo exigeó directamente La gente de Keep Audio En su lanzamiento me lo enviaron Para que compartiera cuando usa de la revisión oficial Del mismo en español Y el de abajo porque la gente de Plugin Alliance Ahora en cabeza de Native Instruments Me han obsequiado una licencia de su Bondel Mega Mega XXL Creo que es el nombre Y claramente allí tengo acceso entonces A los nuevos lanzamientos Entre ellos pues este X-Com Al final miraré con cuál de los dos me quedo Porque me gusta claramente la versión inicial que se lanzó Pero si es básicamente lo mismo Y consume menos recursos Pues al final me encantaré por la nueva versión Pero como te indico Para gustos los colores Cada uno al final mira con cuál se va a quedar Escuchemos un poco entonces este verso Rápidamente de caracteres sónicos Que imprime entonces uno y otro ¡Gracias! 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 Y ya tú dejarás en la descripción de este vídeo Tus comentarios al respecto Suenan igual Suenan distintos Si suenan distintos ¿Cuál te gusta más? Hazlo saber entonces Dejando tu comentario en la descripción Y yo con esto cierro entonces Este pequeño vídeo comparativo Esperando realmente que la información compartida Te sea de utilidad Si así es Un like no cae mal Comenta el vídeo Compártelo Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y activa la campana Para que te notifique Cuando llegue un nuevo contenido Y mantente aquí atento siempre Nos veremos en un próximo vídeo Hasta muy pronto Y bendiciones para vos